Tropezaba en tinieblas No podía ver delante Yo clamaba por auxilio Y tú viniste a mi rescate Hiciste huir la oscuridad Ya no me pude esconder Cuando tu luz resplandeció Y yo te vi brillar Más que estrellas y sol Y con tu luz despiertas el corazón Toda duda y temor se deshace con tu brillar Te quiero ver brillar Más que estrellas y sol Eres primer amor de mi corazón La esperanza y los sueños reviven Con tu brillar Con tu brillar Antes corazón de piedra ¡Gracias! Antes corazón de piedra Reflejando tu belleza Y me conmueve tu amor Estando en tu presencia Tu rostro al cielo iluminó Y yo te vi brillar Mars, estrellas y sol Y con tu luz despiertas el corazón Toda duda y temor se deshace con tu brillar Te quiero ver brillar Mars, estrellas y sol Eres primer amor de mi corazón La esperanza y los sueños reviven con tu brillar Con tu brillar Te quiero ver brillar Te quiero ver brillar Y yo te vi brillar Mars, estrellas y sol Y con tu luz despiertas el corazón Toda duda y temor se deshace con tu brillar Te quiero ver brillar Mars, estrellas y sol Eres primer amor de mi corazón Toda la esperanza y sueño reviven con tu brillar Con tu brillar Oh, 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 oh Bet I'll be dark Bet I'll be dark Bet I'll be dark Bet I'll be dark